Buenas noches desde que pasa con el fútbol, donde nos acercamos a lo que ha dado de si la segunda jornada de la Liga Santander que acaba de concluir en estos minutos con el Osasuna 0, Celta 0 y donde si como escucháis el Atlético de Madrid y el Sevilla son líderes con 6 puntos cada uno, el Atlético de Madrid gracias a un tanto Correa y el Sevilla gracias a un tanto de la mela en el último minuto, pero veamos lo que dio de si la jornada que vuelve a venir marcada por los empates, mucho miedo a ganar o poco miedo a perder, que es lo que tenemos, Betis 1, Cádiz 1, Alavés 0, Mallorca 1, Granada 1, Valencia 1, Español 0, Villarreal 0, Atletic 1, Fútbol Club Barcelona 1, el Barcelona empataba después de que el Atletic se adelantara en el marcador, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid, no digas Atlético, di Correa 1, Elche 0, Levante 3, Real Madrid 3, gracias a Vinicius que hizo un partido espectacular, y Getafe 0, Sevilla 1, gracias a la mela en la última jugada del encuentro, y Osasuna 0, Celta 0, esto han sido los resultados de la Liga Santander, pero veamos la clasificación, que como decimos, está encabezada por Sevilla, y Atlético con 6 puntos, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Mallorca y Valencia con 4, la Real Sociedad 0, la Real Sociedad con 3, 2 puntitos, para Levante, Cádiz, Betis, Atletic, Granada, Español, Osasuna y Villarreal, con un puntito se queda el Celta y el Elche, y cerramos todavía sin puntuar, Getafe, Alavés y Rayo Vallecano, los goleadores de esta Liga Santander, son Vinicius del Real Madrid, que anotaba dos tantos en esta jornada, la mela Correa, que hacían un tanto, los 3, con 3 goles, ahora bien, que nos traerá la tercera jornada, que nos depara a partir del viernes 27, pues lo primero, un encuentro entre dos equipos, que subieron esta pasada campaña, de la Liga Esmarvan, a las 20 horas, Mallorca, Real Club Deportivo Español, le seguirá a las 22 y cuarto, Valencia, Árabes, para el sábado, a partir de las 17 horas, Celta Atletic, Real Sociedad Levante, Elche pondrá a prueba al líder El Sevilla, a las 19 y 30, y para cerrar la jornada del sábado, desde el Benito Villamarín, espectacular encuentro, Real Betis, Real Madrid, sin embargo, el domingo abriendo boca, Barcelona, Getafe a las 17 horas, Cádiz, Osasuna y Rayo Vallecano, Granada a las 19 y 30, y cerraremos con otro espectacular encuentro, como será el Atlético Villarreal, a las 22 horas, esto ha sido todo, desde qué pasa con el fútbol en la Liga Santander, os esperamos para hablar de la tercera jornada.